Así mami Rigo camionero Con par de coches Para que la gocen Y el sonido Fuerza felina Para que la gocen La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron flipos chiquitos La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron el marihuanito Y en la olímpica Enrique Silva Mola Rosa Y el lobo ¡Ay no va! Suena la cumbia Y desde Monterrey Pedro Silva Y su tropa ¡Oh! ¡Oh! Música La marihuana tuvo un hijito y le pusieron el hipo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron el marihuanito Música Música DJ Pelopo Música Y el Almaguerro, Andrés Silva y la Negra Nelly Música La marihuana, mi guadalupe La marihuana, San Nicolás La marihuana, los cometas La marihuana, Guasamen La marihuana, la marihuana Santa Catarina La marihuana El Almaguerro, Andrés Silva y la marihuana Y el Almaguerro, Andrés Silva y la dergue Y la marihuana, el marihuana, el amor La marihuana, el amor El Almaguerro, Y la marihuana, el amor